A ver, recordemos, el de las sofas 1 terminó, el que salvamos a Ellie y volvimos donde Tommy, volvimos al refugio de Tommy, vamos a ver, historia, juego nuevo, lo voy a ahogar en difícil porque soy un chico bastante temerario, démosle, Sony Interactive Entertainment presenta, se viene, se viene, un juego de Naughty Dog. ¿Verdad que Joel dijo que le iba a enseñar a tocar guitarra? Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría, pero cruzas medio país con alguien. Sí, te encariñas. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. W. Estoy que lloró, porque... Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. W, W. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema... era que moriría. ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. ¡Haz esto, mi! ¡Manito! ¡Es manito! ¿Qué hiciste? La salvé. La salvo. Es que al final J.H. compra la finca. Vamos. Te tengo. Te tengo. ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! Es cine. ¿Cómo ve la calidad increíble? Esto es cine. Maldición. Esto es cine. Eso es... Demasiado. Demasiado. ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas. Le dije que... su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? Supuestamente. Parece que sí. Yo sé. Yo creo que Eli sabe que no. Yo creo que Eli sabe que elijo mentiras. Hay que regresar. Muchachos, este juego ocurre inmediatamente después de que termina el 1. Porque pues apenas le está contando a Tommy. Y se supone... Bueno. Obviamente llegué de donde Tommy. Y le conté. Es inmediatamente. O sea, no pasó mucho tiempo. 5 años después. ¿Y por qué apenas le estoy contando a Tommy? Uy, otro Juan. No, para este no le podemos poner Juan. Juan. Juan en realidad está muerto, Nea. ¿Cómo le vamos a poner a este? Juan en realidad está muerto. ¿Cómo le vamos a poner a este? ¿Cómo le vamos a poner? Pongámosle... Juan 2. Juan 2. Sí, pongámosle Juan 2. ¿Para qué no vamos a matar la cabeza? Pongámosle Juan 2. Juan... Juan 2. Juan 2. Para que quede como más... Como más inglés. Como más burgués. Juan 2. Se llama Juan... No, digo Juan 2. Juan 2. Le llamo al parceiro. Métale, Juan. Métale. Juan 2. Juan 2. Mario... Qué hijo de p***s gráficos. Uf. Métale, Juan. Métale. Juan 2. Es que yo me... Uy, qué lindo, huevón. Qué lindo. Eso se ve hermoso. Se ve hermoso. Ahora sí se ve un paisaje hermoso. Ahora sí. Ahora sí, señores. Ahora sí. Hermoso se ve esta mierda. Divino. Divino. Hermoso, papá. Uf. Se ve muy lindo este juego, Nea. Qué delicia. Muy bien, Juan 2. Te amo. Ya siento que me encariñé con Juan 2. Dios mío. Cuando muera Juan 2 voy a llorar tanto. ¿Ves? Es que es todo terreno este parceiro, ¿ah? Es todo terreno Juan 2. Y cambio el Juan 1 era todo inútil. Juan 2, eres increíble. Te amo. Esa es la versión mejorada del Juan 1. Es que el 1 era como todo tonto. Es un 4x4 de buena. Juan 2 le mete. Juan 2 le mete. Le mete rico. Ya, ya casi llegamos Juan 2. Ya casi llegamos. Juan Emilio. No, Juan 2. Terrenator. Es que Terrenator. Ey, pero mira chimba de base. Nos hicimos acá hasta Mela. ¿Dónde está Manito? ¿Y Manito? Uy, Manito, ¿en qué momento llegó? Parceros, muchas gracias. Gracias, parceritos. Va, va, va. Uf, verdad. No sé si hubiera hecho otra cosa. Me lo llevaré a la tumba si es necesario. Por eso eres mi Manito. Lealtad, muchachos. Lealtad. Manito es real. Te amo, Manito. Gracias por tu lealtad. Lealtad, muchachos. Es un con. El único real. Los demás son fecas. Ok, es Eli. Por los pisitos Converse. Eli estará más grande. ¡Sí! Yo la veo más grande. Sí, está más grande. Más adolescente. Hola. Eli. Está escuchando los temas. No te escucha. Dije. Ya han pasado como cuatro años. Sí, sí, está más alta, está más alta. Cielos. Casi me da un infarto. ¡Le cambió la voz y todo! Tengo que tocar, pero... Hey. Hey. Pero porque está como tan... ¿Qué pasa, Joe? Solo pasaba... Todos... Porque están como tan... Están hablando de lo impresionados que están contigo. Y que le inmuniza. De todo lo que ayudas. Qué bien. Porque están como tan indiferentes. El uno con el otro. Tú y yo salimos el otro día y... Él... Me contó un chiste y pensé en ti. Es... A ver, contámelo. A ver si me río. Diablos, lo olvidé. ¡No! Qué bobo. Tengo que ver con un reloj. ¿Cómo? Yo les... Bastante tarde y tengo... Nea. Que levantarme en una suya. Sí, sí, lo sé, lo sé. Esas son muy indiferentes. O sea, solo... Quería mostrarte algo. Solo dame... Un segundo. ¿Qué es eso? Algunas personas la llaman... ¡La guitarrita! Gracioso. ¿La escuchamos? Ok. Ok. Prometo... ¿Por qué putas tengo ganas de llorar, güeón? No te reirás. Le está tocando una puta guitarra... Un hombre hecho de píxeles... A una niña hecha de píxeles... Y tengo ganas de llorar... ¿Por qué, güeputas? Confío en ti. ¡Hombre! ¡Uh! ¡Uh, güeputas! ¡Soy un artista! ¡Soy un artista! Es que la ocasión remix... Voy a llorar. Voy a llorar. No estoy de llorar. Sin embargo... As I believe, and I believe, as I can see, our future days, days of you and me. There it is. Well, that wasn't bad. I take it as a result. Those are men's eyes, guys. Here's where men are crying. Take it, it's yours. No, 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 no sé nada sobre esto. Yo te prometí que te enseñaría a tocar. Ajá. Es verdad. ¿Qué te parece mañana? ¿Comenzamos? Sí. Ok. Ok. ¿Cómo así? Entonces Eli ya es una chica independiente, vive sola. ¿Recuerdas el chiste? ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? ¿Qué? Que consumes tiempo. Qué mal chiste. Sí, 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 sí. Sí. Descansa. Empezó esta vuelta, muchachos. ¿Cuatro años después? No, pero ya es una adulta. Ya es una mujer hecha a derecha. Ah. Hola. Buenos días. Perdón. Uy, Glenn. Abida, dame un segundo para vestirme. Este es Glenn. ¿Tuviste una noche interesante? Yo. Ella me besó. Sabes muy bien que ves Dina. No significó nada. Yo me refería a tu pelea con Seth. Espera. ¿Besaste a Dina? Es el novio Era el novio Ese marica de los videos de Alfa Stilo Ese marica se ve en los videos de Alfa Stilo Papi, así es No me importa Bien, ese marica de los videos de Alfa Stilo De Benzema, muy bien El parcero sí que va a Benzema El parcero es un TSS Ese parcero es todo un TSS Listo ¿Habrá algo más por acá? No Bueno, vámonos Muchas gracias por la descripción, Dexter Muchas gracias Ah, el cuchillo, claro Muchas gracias, Dexter, por el Prime Qué mal Cállate Ya me iba a levantar En serio ¿Tienes todo? Sí Listo, ¿cómo? Todos están hablando de ti hoy ¿Por qué? Pero porque todos hablan de mí siempre Déjame ver si lo entendí Besaste a Dina Ella me besó Pero dos quieren números Hablando de mí Una palabra fea Sí Luego Joe lo derribó Más bien lo empujó Y luego te enojaste con Joe Me confundes Fue una noche extraña Pero Dina es Ella, ¿cierto? ¿Es ella o ella? ¿O él? Hola Hola ¿Qué? Ella Papi, estás asumiendo el género O sea, todos ustedes están asumiendo el género de Dina Es ella Hasta que ella no diga lo contrario Es ella Es ella, es ella Ah, es que era el novio de Dina No quería Ah, creí que era mi novio Estamos bien Ah, vale, 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 vale Gracias Creí que era mi novio Es el de Dina Nea, pero que chimba Ya es como O sea Es como lo más parecido a la normalidad Después de que todo empezó Huevón, que chimba Mira un pueblito Parece ¡Ay! ¡Hola! Yo papi, ¿todo bien? ¡Hola, viejo! ¡Qué bonito! ¡La buena! ¡Qué bonito! Vamos, pues Suyo Mi novio Soy él y bobos y hue... ¡Hola, Jessy! Ah, hola Yo, pues Parcelá, ¿todo bien? Yo, pues ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Espérame, espérame, espérame Glenn Espérame, Glenn Espérame A ver ¿Quieres desayunar algo? Mi novio es Pablo Uy, sí Un buñuelo con un chocolate ¿Cómo que no? ¡No! Atrás Un buñuelito con chocolate Bien ¡Ugh! ¡Qué rico! Permiso Eli Ahí estás, ven Y vos sos No me interesa lo que piensa ese intolerante Hazlo por mí María Por favor María Suba la volumena del juego, va Dale, subo ¿Sí se ve gestorio? Hola Es que se ve gestorio Mira Anoche Sí Yo Tomé demasiado Sí Claro ¿Y qué hiciste? Solo intento disculparme ¿Qué hizo? María María me dijo que Dina y tú se van Les hice unos sándwiches ¿Qué hizo Seth? ¿Por qué me está pidiendo perdón? Lo verá más adelante Listo No me spoilen, hijos de perra Gracias Gracias Seth Pero No me puedo imaginar Qué fue lo que hizo Tenga cuidado Maldito pederasta de mierda Muchas gracias ¿Qué tienes ahí? Bueno, esos sándwichitos Sándwiches intolerantes Ah Ya sé más o menos por dónde va la vuelta ¿Seguro? Ya sé más o menos por dónde va la vuelta Los acompaño Ok Sándwiches intolerantes Ya sé más o menos por dónde va la vuelta Weón Hay unos digis No, pero Pero ya está muy chivita el peblito ¿Qué querés? No, no, no Yo creo que no Yo creo que no, Juanda Creo que no Gracias por los bits, Ray En serio Por supuesto Iba a revisar los senderos Necesito que alguien más me cubra Eli ¿Conoces los senderos? Creo que no Ay, qué linda Ay, qué bonita Mira Los cachetes Parecen un culo Se puede revertir la vasectomía Casi todas las vasectomías pueden revertirse W, muchachos W W en el chat Después de ver a cachetes de glúteos Creo que me va a revertir la vasectomía Qué linda Ey, es increíble Que yo como ser humano Me dé más ternura Una bebé En un juego Que en la vida real Yo veo una bebé En la vida real Y no me causa nada Me causa rechazo Pero veo una bebé En un juego Y es una ternurita Dios mío Me va a revertir la vasectomía Me la va a revertir Señor Que Dios bendiga a su hija La buena Para usted y para la niña Todo bien Sí, qué bonita Bueno, ya Sigamos con la historia Me estoy desviando Con una cachete de glúteos Bueno, vamos Perdón Si la niña está aprendiendo A caminar Y a bajar escaleras Me distraje un poquito Por supuesto A ver ¿Qué pasa? Yo tampoco sé Qué está pasando No, pero que con los Que las relaciones sean así Esa es Dina ¿Llevarías a tu novia A los establos, por favor? Eli Qué malos gustos Oigan, amiga Ya empezó a chillar Oye, Dina Podemos hablar Oigan, chicos Una pausa Ay, qué le está pasando A mi gata Esperen que empezó A chillar re duro Yo mirad Qué bonona Qué daúya, por Dios Chigando Para que la quiera entrar Para que Si en cinco minutos Para que No me dañe la silla No me dañe la silla Para que Si en cinco minutos Ya va a ir Boba Está en celo No, es que ya no está en celo Es que ya chilla Porque le hago falta Quite Está metida ¿Cuánto tiempo? Deje de poner el ano En la cámara Que me banean Agüevada Quería disculparme Por haber huido anoche Oh, está Está bien Lo entiendo Es que Me sentí mal ¿Por qué? ¿Por qué Comencé todo este asunto? Es que no debí besarte Delante de todas esas personas Tomarte mucho Sí Efectivamente Bueno, me da el favor Y hay que moverme el micrófono Eh, eh, eh Espera, espera Eh 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 Hola Eh Dina es lore Dina en el lore Es toda cachonda Lo puedo ver Claro que sí Le voy a bajar la cabeza Con horreo Mejor que corran, idiotas Le voy a bajar la cabeza De sapo Vení pues, sapo Perra Triángulito Vale Listo Y coma Ay, ay, ay Está bueno Se la peguen toda la cabeza No Voy por vos Sopla, verga ¿Dónde estás? No Velo, velo, velo Velo, velo Velo, velo Velo, velo, velo Perra Me vas a seguir pegando Gamina Me vas a seguir pegándome Gamina Cisas Gamina Vení, vení, vení Vení, camina Ey, porque solo me ensañé Con la mujer Eh Pelican y el machista A ver Vamos a poner la de nieve Ay Ay Me falta la última Beri Ganamos Sobre u, chavales O más esta Eh, ¿qué? Tras ella Ayuda Nunca se saldrán con la suya Tina Tina Eli Eli Oye Muy bien Muy bien Tenemos trabajo que hacer Largo Ay, no Supongo que me lo busqué ¿No? Sí La verdad No voy a decir absolutamente nada Mejor, vámonos Pelín fantisida Yo creo, yo creo que Dina Es la típica intensa Que está detrás de uno Y uno no la quiere, weón Que uno como Ey, no Pero ya sigue ahí como Venga, mamacita Venga, pa' acá O estoy en lo O estoy En lo incorrecto O Eli Si quiere Sí, porque Eli Se ve como muy distante Como que Piroga en Arizona Hola, chicas Buenos días ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué? Uy Uy, me las terneros Me las vacas Gracias Uy, más callavos No, pero eso está muy chimbacá Vaquitas Callavitos Vaya vaquita tan bonita Toda visca Bueno, continuemos Si le doy una nalgada Ah, no, pues No, nada más, pues A ver Este no es Juan Segundo ¿Cierto o no? Mira quién llegó Gracias Este es Juan Tercero Juan Segundo Era como más color Oscuro Este es Juan Tercero Juan Tercero, muchachos Juan Tercero Hola, Shimmer No, cual Shimmer Juan Tercero Ah Mira quiénes decidieron unirse Sí, sí, sí Una para ti Gracias, Glenn Y una para ti Ábrela ¿Sí ve? Escuche Ya ahí quiere ir Es que esa huevada llora Como si le estuvieran metiendo patadas Para que le abra la puerta Y en cinco minutos Se aburre y se va Te voy a regalar Te voy a regalar Vaya, mi amor Chao ¿Qué quiero? Otra chingadera y te regalo Es toda tonta Es toda boba Empieza a salir así a la puerta Huevón ¿Quién quiere esa mona? ¿Quién la quiere? Yo la regalo ¿Quién la quiere? Digan yo Yo la regalo Muchas gracias, Isaac Muchísimas gracias, Isaac Y por la descripción Es el mejor Te damos besos ¿Quién la quiere? Yo la regalo Yo no quiero más Mugrosa chillona Pónganse cómodos Muy bien ¿Saben cómo es esto? Te imagino que el man Que me regaló la mona Me escribió ayer por Instagram Y es que Hey, hace rato Que no sé La gatita ¿Cómo está? Y yo le dije Es que la piso el carro A Coca-Cola Hace ocho días Y la creyó de marica Hacen sus rutas Anótelo en el registro Y eliminen a los infectados Si ven que la situación Lo supera Regresen aquí No hagamos estupideces Bien Andando No, se sabe marica Pelicando el nivel de top Esos días Esos días Hay que subir Bueno Vamos Hola Vengo en YouTube Me saluda Veo todos tus videos Camila Un saludo Camila Bueno ¿De quién es esta cabaña? Ok Es Dina Ese no es Glenn No, no sé quién es Bueno Un barbao ahí Para el pakistaní Para eso brinje ya ¿Ey saben qué? Yo sé No les conté Yo creo que en esta casa Están empezando a asustar Después de jugar Les cuento Pero yo creo que en esta casa Están asustando Cuevonen la mía Anoche vi al putas Lo vi Anoche lo vi Muchas gracias Paquito Muchas gracias Paco El mamao Muchísimas gracias ¿Por qué le están diciendo Perra? No Spoilers No Spoilers Hola ¿Y vos quién sos? Hola Mujer y hombre Uy, pero esa mujer Tiene músculo En los músculos Está mamadísima Estuve hablando Estabas haciendo Lo que haces con los dientes Está demasiado chetada Tiene más músculos que yo Trae tus cosas Te muestro ¿Qué? Confía en mí Confío No, espere ¿Por qué dijo confío? Yo acaso yo esa boba Voy a manejar esta ¿Y quién está random? Vamos Por aquí ¿Quién está random? ¿Y por qué la estoy manejando? Nueva prota No No puedo esperar ¿Y no quieres decirme? Debes ver esto Su cucha Hicieron activar el modo rico No hagan spoilers No hagan spoilers Para que puedan desactivar El modo rico ¿Hasta México? Pues que no me dicen Ni el nombre Esta soncha Sale mujer Y hombre No me sale ni el nombre No está tan lejos A ver Es una bebecita Guti Es una princesita Una princesita Una princesita Bueno vamos a ver si hay que calmarnos Con los spoilers Es una princesita muchachos Es una princesita ¿Con Mel? ¿Con Mel? ¿Con Mel? ¿Con Mel? ¿Mel? ¿Mel? ¿Qué es eso? Estarás bien Está muy alto Uy nea Vamos Pero paisaje nea Que chimba ¡Ah! Oye Mírame a mi Abby Abby Se llama Abby Vale Se llama Abby Owen Abby y Owen Vale Pelius Está más guapo Ya sé que todos los días Sé más lindo Muchas gracias Los quiero Ah Encontraron Nuestra ciudad Esa es la de nosotros Son bandidos Vio una patrulla armada Dirigiéndose a ese puesto Que soy pobre Pero quiten el chat Por favor Hay un par de puestos Más en medio Tienen Electricidad Armas Son muchas personas Lo resolveremos Ok Ah que chimba de gráficos Suponiendo que esté ahí ¿Cómo llegaremos? Serán malos No creo porque Sí, claro Van a estar Dispuestos a compartir Esa información No tienen pinta de malos Nos obligaremos ¿Te estás escuchando? Bien ¿Qué quieres hacer? ¿Qué pasa contigo? Me le da el chat por su bien No lo voy a leer ¿Quién? ¿Mel? ¿Mel? Muy bien No es lo que piensas ¿Qué? Cuando los demás vean esto Van a querer regresar Podemos convencerlos ¿Cierto? Sabía que no podía contar contigo Abby Quiero lo mismo que tú Pero no de esta forma Oye No Nos vemos en la posada Lujos de serán Al demonio ¿Qué? ¿Va a ir? Bueno Voy A ir Voy a ir Me la crece Me la crece Nea ¿Y aquí qué? ¿Me tiro o qué? Ah no Por arriba Sigo subiendo Modo dineros Melani Me la animé a bandidas Que Melani Me la animé a bandidas Y respetamos con el modelo Ahora Por favor Es que los que no tienen sub son Ey Dejen de discriminar a la gente Por Digo Sin suscripción Por favor ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? Ah Por acá Listo A ver Eso sí quiero que me lo expliquen ¿Yo por qué quiero ir a la ciudad? O sea Abby ¿Por qué quiere ir a la ciudad? ¿Quiere ir para algo malo O porque se quiere quedar en la ciudad? ¡Haisaki! Cuidado pues con las palabritas Malparido Espere No me No, no, no No me digan Entonces no me digan Cero spoilers Cero spoilers Cero spoilers No me digan Entonces no me digan nada Me embarazó Ah Se me da como poder Capaz de embarazarla Mierda ¿Qué guapa? ¿Aún sigues con vida? No Ese marica está más tieso Igual metamos un tiro Por el almuerzo Me digas que no Marica está más tieso Uy Dos tiesos Tres Cuatro Cinco tiesos Seis Siete Ocho Nueve Nueve tiesos Y con el mío son diez Gracias Luis Rivera Por la suscripción Ay Ay Conorrea Luis Rivera Muchísimas gracias Por la suscripción Eres el mejor Es que al final del juego Muere ese J Que susto Que susto Que susto Y que puta Suelta Me aceleró el corazón Re feo Que susto Sacaba pistola Pues mi amor Sacaba pistola Pues mi vida Mi amor Vale Ay 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 Eh Eh Creo que Creo Creo que vio los tutoriales De Mr. Steven Creo Creo que ella vio los tutoriales De Mr. Steven Creo que lo vio Y yo sigo sin aprender Ah Ah Mr. Steven estaría demasiado Decepcionada de mi puntería La guerrilla Tese estaría muy decepcionada De mi puntería Nea En el primer juego No tenía puntería En el segundo menos Huevón Que asco Me era insana Yo pues Gonorra ¿Cómo fue? Vení perra Sigo sin saber Disparar muchachos Sigo Acabo de botar Las únicas Tres balas Que tenía Ay Gonorra Ay Buenísima Ay Perra Perra Sarnosa Perra Suga Bien Muy buena Zapa ¿Quién más? ¿Quién más? Me los chingo a todos Creo que nadie más Vale A ver muchachos Voy a quitar el modo suscriptores Porque a mí me gusta Que todo el mundo Tenga el derecho De escribir en el chat Aunque mi canal sea una dictadura Si siguen chimbiando Y siguen spoileando Muchachos Si siguen spoileando Me Eh Vuelvemos al modo suscriptores Listo Si siguen spoileando Volvemos al modo suscriptores Gracias culón Con todo el gusto Y sigan spoileando Malparo y ahora Como volvemos Santi Claus Muchas gracias Santi Claus Muchas gracias Por esa suscripción Por ese primer mes Santi Muchísimas gracias Te lo agradezco mucho Ay pero todos Tienen la habilidad De Joel Me la mierda Muchas gracias Creo que eso Era solo de Joel y Eli Vale Recargamos Como en el primer juego Me gusta más Este sistema Este sistema de flechas Me gusta más Que el del primer juego Fuego Que el del primer juego A ver Mantengo el círculo Para acostar Es que hay que en R3 Para encender al pájaro Ya vi Ya nos metimos aquí Ya nos toca salir Nos toca salir De aquí Princesa Hay cara de chimba Venís a provenir Solo para las perras chechos Solo para las perras chechos Ayer hicimos chilaquiles Uy muchachos Nos quedó tan rico Nos quedó tan 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 rico Nos quedaron tan ricos Los chilaquiles de ayer Delicioso Bueno El juego empezó muy chimbanea El juego empezó Demasiado Demasiado Melo A ver aquí ¿Qué tenemos que hacer? No podemos entrar a esta casa Por acá Por un ladito Ah por acá No 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 Por acá no Por debajo Será por debajo No no creo No creo No creo Eh muchachos Aquí ¿Qué? Aquí ¿Qué? Aquí ¿Qué? ¿Qué? Ah por acá Yo soy huevón Ya voy Un saludito Aldo La buena Uy pero ya no se ve tan fácil Como en el primer juego Nea Ya no se ven tanto Como en el primer juego O sea que por ese lado Está más difícil Uy me da calva Uy me da calva Me da calva huevón Bueno Muerta la primera ¿Hay más? Creo que no hay más ¿Vale? Que buena Abby Recargame a pisola ¿Hay más? Creo que no hay más Bueno Continúo con el camino Mi camino Me imagino que continúa por Por ¿Por dónde? Ah por abajo Y yo Hijo de puta Claro Por correr Es que yo vi huevón Taloso Perra Shunga Buenísima Qué grande Abby Eres muy buena Sí Sí, sí, sí Ven que voy por ella Por él Oli Perra Eso Muertao Yo peli ¿Cómo estás Derek? Bueno Muertao muchachos Muertao Creo que ya Creo que no hay nadie más Aquí adentro Bueno Me abro Me piro vampiro En serio Nos perdimos Mierda ¿Cuántos son? Veo uno Veo a uno Veo a uno Veía a uno ¿Balas dónde? Ya, ya las dejé Ya, ya, ya Ya las dejé Muchachos Yo no necesito las balas El sigilo Lo tengo En la sangre Papi Yo soy un pelado sigiloso Que sabe jugar y manejar el sigilo ¿Para qué las balas? Las balas me las chupan Yo soy un pelado que le mete el sigilo Yo soy un sigiloso ¿Para qué las balas? Las balas me las chupan Yo soy un sigiloso Ahí me ven Yo soy un pelado sigiloso Me vieron Me va a ver esa perra Me va a ver esa perra ¿Qué suena así? Eh, uff Y ahora aquí qué Y si les voleo puño y ya Me lo chingo a todos Listo, muerto el primero Vale, muerto el primero El sigilo lo tiene dentro del culo Ay, qué rico Mira, porque ahora Todos los zombies son calvos Vale, me quedan dos Tengo una Al frente Y una lejos La del frente me la chingo a punta de sigilo Mira, pues ¡Holi! Vení pues, unga, hijueputa No te vas a escapar, zapa Uy, creí que se me iba a volar Creí que se me iba a volar, nea Vale Y me queda una Que la tengo acá ¿Sí ve? ¿Para qué las balas, muchachos? ¿Para qué? ¿Para qué las balas? Si soy sigiloso Soy un pelado demasiado sigiloso Demasiado sigiloso ¿Para qué las balas? Me chupan las bolas las balas ¿Para qué? Pelis, son calvos por el frío El frío lo deja uno calvo Yo no sabía eso El frío lo puede dejar uno calvo Yo no me sabía esa A ver, es por acá Ah, era Ah, por allá había Otro camino Ah Uh Oye, ese caballoso Por aquí pasó Eli Con Juan III Es que no ve a los de Bogotá Qué Hola, me perdí de algo Ya llevamos cuánto de juego Llevamos 53 minutos Un poquito te has perdido Un poquito sí te has perdido Peleaste a tu papá atrás Qué pecadito Juan III está cansado Le pregunta que si puede mandar La plata por Niki Para una sub Jess Que mande 10 luquitas Al Niki yo la doy Voy detrás de ti Extrañas estar con él Con Jesse No Hace mucho tiempo Que están juntos Mira, Jesse es genial Adoro a sus padres Pero Siempre serán mi familia Pero Estábamos juntos Por inercia Por inercia Mera excusa, Nea Oye, ¿por qué nunca hablamos de esto? Mera excusa de mierda No lo sé No me parecía La verdad Nunca me hablaste de Kat De Kat ¿Por qué? No hay mucho que decir Uff Solo Tenía la impresión De que no te caía bien Kat No me caí ni bien ni mal En realidad ¿Acaso alguien llamaba Cathery? Creo que es un artista Talentosa Ya empieza a gustarme Tu tatuaje ¿Tatuaje? Creo que no era indicada para ti Ya estoy por acabar Eh, guaboniar gas por centavits Cállate Muy bien Vale A Juan tercero ¿Quién es Dina? La que iba en el otro caballo La que iba en la hermana de Juan Veo Peli Cuando hace un consultorio Manito me he sentido re mal Y estaría chimba a hablarlo Uh Uh Hace mucho que no hago uno Nada es tan espectacular Dina no sé Dina no sé Pero no me cae bien Nea Dina no me termina De caer bien Nea No me termina De caer bien Dina Y no hay por qué Hermosa Todo lo contrario Usted Es muy linda Esta ruta Tiene sus ventajas Eh Eh ¿Dónde firmamos? Eh Vamos Rayos Espere Eli No me digas Que te está gustando Dina Por favor No me digas Que te está gustando A esa tipa No me digas Que te está gustando A esa tipa Eli Eugene Eugene Ay Me tiró ahí de frente Con ese coso de púas Eugene Y me enseñó a renovar Vos primero Vaya pues Es un novia Es mi No es mi novia No es mi novia Ojalá lleguemos a los 70 Dina no es mi novia Simplemente me la besé Ustedes A ver Ustedes saben Que es eso De una nochecita Y ya Me la besé Y ya No hemos dicho Que somos novios Nos dimos un besito Ayer Estábamos muy tomados Y nos dimos un besito No somos novios Estúpidos Nos dimos un piquito Y ya Ustedes son el típico Todos ustedes De los típicos Intentos De Ay Me dio un beso Entonces Ya es mi novia Y no me ama Está enamorada De mi Aguevadas Fue un beso Bobos Típico intenso Que me pueden dar un pico Con horrela en el cachete Porque ya Ay Estoy enamorado Se hicieron Por ejemplo Suscriptores Por vírgenes A ver Tuercas 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 Y ya Y ya Ah Ah no Creí que esto Era una mesa De crafte De huevón Ah Bueno Para cualquier cosa Bueno Pistolas Es que pistolas Las balas de pistolas Pero está lejos Y esto es Esto es lore Leer Dina Uyin Despejado Encontramos un caballo Salvaje atrapado en el hielo Lo sacamos Lo llevaremos a la vuelta De acampamento Saltaremos el próximo Puesto de observación Dina Uyin Dina Uyin Dina Uyin Dina Uyin Muchas gracias Por la inscripción El más noob Muchísimas gracias Te amo mucho Dina Uyin Greg Bonny Jesse Astrid Muchas gracias Que ahora en el sótano Del 23 Del Mountain View Lo eliminamos Mountain View Greg Bonny Cabra muerta Por el asilo Día soleado Encontramos tres corredores Adentro Jesse Dina Dina Uyin Greg Bonny Bueno Continuamos Ahora Eli Dina Visto Visto Atrás Ven aquí El pueblo Es nuestra última parada Hecho vistoso Ok Ahí está el pueblo Y en el pueblo Con la gran torre Sí Ahí está el puesto De observación Ok Regresemos con los caballos Bueno Vamos Ay Están saliendo las manos Huevoncito Molido Del gimnasio Bueno Vamos con los caballitos Al final apareó Papá Dime Es que yo no iba a permitir Que me dieran pobre Está limpia Está limpia Venimos a patrullar A matar infectados No a vernos bien Mentira Es que Eli Caminze Caminze Marica No se bañó Gracias Salió con la chaqueta Toda sucia Huevón Pare pelican Bueno ¿Dónde está Juan III? Si no estoy mal Juan III estaba por No mierda Por aquí no era Ay mira los espejos Con los red Son funcionales Los espejos son funcionales Qué otras gráficos Bueno llegamos con Juan III Chavales Listo Juanchito Nos fuimos Los que spoilean Tienen un dick En el hopo Ok Les voy a dar otra oportunidad Voy a quitar el chat Monstrato6 Les voy a dar otra oportunidad Si siguen spoileando Dejo el chat de Monstcriptores El resto del directo Creo que deberíamos morir Como Eugene ¿Cómo murió Eugene? ¿De un infarto? ¿De un infarto? Era melocucho De viejas Ah Ah Es que era un viejito ¿Tú? No Imposible Eres demasiado imprudente Mira quien habla Probablemente morirás De una hipotermia Por usar zapatos deportivos En la nieve Hoy estoy usando botas ¿Quién puta? De poner unos pisos deportivos Para la nieve Peli porque es tan guapo Ay No me digan esas cosas Es que me las creo En serio Ustedes últimamente Me están haciendo creer Que soy lindo Huevón Un día va a llegar una vieja Que yo le voy a tirar los perros Y me va a meter una bajoneata Ni huevota Cuando me diga que soy más feo Que un culo abierto Uff Y todos por culpa de ustedes ¿Por qué me desmonté? ¿Por qué me desmonté? ¿Puedo explorar? Ay Lore ¿Qué sabes de este sitio? Ay Lore Ay Lore Ay Lore Ay 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 Leís que otro vecindario Ejaculao ¿Qué harás esta noche? Eh Oh Pensaba Invitar a Joe A dar una película Sí 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 No Diga la verdad Eli Eli Diga la verdad Ay Eh Leer Acercar Voltear Ok Bueno Para adentro Guardatela Zapa Zapa No me puedo subir No me puedo subir ¿Qué pasó? La verdad También me gusta Ah Creo que ya no hay ninguna otra casa O sea la que pueda acceder O sí Tan bonito Juan Como nos sigue Nea Te amo Juan Tercero Eres el mejor Eres el mejor Juan Que he tenido Eh No No Podría tocar La guitarra para ti Eli quiere Bien Y esta viada bien intensa Marica Ay verdad que Joel ya le enseñó a tocar guitarra No se ha pirado bien intensa Que pereza Y creo que en esta se enfrentan a unos espías rusos o algo así Bueno Balas De puta me caí Esa Gina quiere voltear a Eli No Eli ya A ver Más pastillas Una nota Lore Lore A ver Querido papá Noel Este año fui un buen chico Me regalarías un perro grande Podría cuidar a mi papá Mientras va a buscar comida También ayudaría a proteger la casa de los monstruos Y me haría compañía Cuando mi papá se encierra Me haría compañía Cuando mi papá se encierra en el cuarto Uy que pironea Apocalipsis zombie Se cierra la pieza Tira de la paja Y da a alguien Si no está ahí solo Pato 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 Peli Calvo Dejen de dar spoilers Pa' que sea más emocionante Peli chupelo Gapas pelelo Bueno Yo compongo música Bueno Vámonos Si hubiera una cámara Espera un segundo ¿Hay canciones de Ellie original? Ellie ¿Por qué no las he escuchado? Yo No lo sé Vamos Tocarías una para mí esta noche Ah Quiere que le toque una Lo pensaré Bueno Voy con Juan 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 tercero Vámonos Vámonos Juan Vámonos Le va a tocar muchas cosas Uy no Ey me avisan En que momento se ven tetas Para yo quitar la escena Por si las moscas Por si las moscas Creo que quiere que le toque otra cosa Yo también creo que Quiere que le toque otra cosa Creo que bajó la temperatura Sangre Ah es un alce Uy creí que era otro Juan Un alce Un alce ¿Será? Los infectados comen alce Va Vamos a buscarlos Equipa una arma larga Va R1 para cambiar de arma rápidamente Wow Que chimba Ey Uf Suele estar lleno Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Dina Vale Tengo una acá Es un corredor Sornerita 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 la gana Y muerto Ay verdad Que Eli tiene cuchillo Que chino y manea Ey pero si porque todos los hombres están calvos Que se estaba comiendo Uy una pata del alce Cayó Ok Continuemos Nada que le pasa a mi gata huevón Porque yo ahora si La alopecia Son fate Es que fate Fate Ay golorrea Dale Que buena Dale Buenísima Eli Eres la mejor Eres la mejor del mundo Eli Eres muy buena ¿Estás bien? Si Buen lanzamiento Gracias La entrada estaba bloqueada A ver Vamos a lootear Tuercitas ¿Cómo entró ese corredor? Si Buena pregunta Bueno y por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Marica Eso cada vez parece más de las sofás Es que las sofás Outlast Hay que seguir la sangre Ay Cue puta Vale son dos Dina Dina A usted a la izquierda Yo a la derecha Dina Listo Dina A usted a la izquierda Yo a la derecha Dina Dina A usted a la izquierda Yo a la derecha Tres Dos Uno Ya Que buena Dina Que buena Elimi crush Vale Entramos por acá Mierda Ah Yo si soy un huevón Yo sí soy un huevón Gan pues, Gonorrasque Yo no le corro eso a nadie Yo no le corro eso a nadie, mamagüevo Yo no le corro a nadie, mamagüevo Aquí somos hinchas del verde, hijueputa Yo no le corro a nadie, mamagüevo Mamagüevo No le corro a nadie Ayer ganó el verde, hijueputa Eso es Bien, ¿qué me queda faltando? ¿Qué me queda faltando? Eh, muchas gracias, mi amor Muchas gracias, mi vida Creo que sí Creo que yes A ver, ¿vamos a lootear? Sí, es verdad que el supermercado está lleno A ver, bueno, me voy a llevar una botellita en la mochila Por acá Oye, Dina, llégame Dina, llégame Por acá No es Por aquí 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 no es, Dina Por aquí no es Ah Por acá Tampoco es ¿Por dónde es? Eh, ¿alguien sabe por dónde es? ¿Por aquí? No ¿Qué pasó con Joel? Sapo Ah Ah Bueno Voy, 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 voy Luté bien ahuevado Pero está bien Big Smoke traiciona a Mia Khalifa Nacional el más grande Ya van 32 títulos Llamé a subir De Arizona Hay un agujero en el techo Listo, vamos Colábrame ahí, porfa De buena Si era por aquí Ya sabrá nadar ¿Verdad? Ya sabrá nadar Ya Joel le habrá enseñado De hecho soy inmune Y no me puedo infectar nunca Porque soy inmune De hecho yo soy la cura De toda esta mierda Pues si no había Ay, le tiro el dato Bueno, por aquí Tiene que haber algo Ah, y aquí fue donde Ah, bueno, sí Tuercas Siete tuercas Buenísima Vamos Luté bien Estoy luteando bien No me intensos Bueno, por aquí Pastillitas Dice Señora Juro por Dios Que lamento lo que hice Mi intención no era lastimarla Lo único que quería Lo único que quería De su tienda Era en las medicinas Su esposo me atacó ¿Qué otra opción tenía? Mi hermana dejó De sentir sus pies Yo necesitaba la insulina Todos estaban acaparando cosas ¿Qué otra opción tenía? Espero que él sobreviva I'm so sorry Por aquí no es Por aquí no es ¿Ves cómo llega en el techo? ¿Por el camión? No No lo sé No ¿Cómo? 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 Sí, yo soy huevón ¿Por el camión? No Sí, por el camión Claro ¿Me subo al camión? No Sí, 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 sí Claro Por el camión Yo mismo me di la respuesta Soy todo imbécil Ey, el ramen Muchísimas gracias por el prime No está luteando bien A cuidadoso Un cuarto con pastillas No, yo quería suscribirme A Pavlots Ah, vida Te vas a dar En la descripción Pues bobo Vaya, bobo Es que no, ramen Muchísimas gracias Te amo Gracias por equivocarte Es que no Yo quería dar En la descripción A Pavlots A ver Vale Una balita de pistola Que igualmente No va a hacer nada Porque la voy a fallar Pero yo me voy a mover Ese carro ¿O qué? ¿Cómo movemos este carro? ¿Aquí qué? ¿Por aquí no es? ¿No es por acá? Agarra que por ahí No, no, no Es por allí ¿Qué? ¿Por qué no puedo salir? ¿Me ayudas a salir o qué? Eh, espere Con las manos Espere ¿Y aquí qué? ¿Por dónde es? Es por ahí Es por acá ¿Eso se mueve o qué putas? Atrapadas Es que atrapadas Oye Ah, vale Aquí hay paños Ten Cúrate bien Ahora Yo estaba porreadita La verdad que yo estaba porreadita Y se fabricamos ¡Hombre! Santi Muchas gracias ¿Por qué volvieron a poner el modo ¿Por qué volvieron a poner el modo ricos? Meli si se queda sin balas A pomaleros con la nariz Gracias Santi Muchas gracias Por tu Por tu consejito Muchas gracias No, no, no No, no No, no No, no No, no Hola, guapo Ayer no pude estar por hacer tarea De la Uy apenas llegue ¿Cómo va todo? Bien, bien Blot, bien Muchas gracias por sentaditazos Melo ¿Pero para qué máscara? Si sos inmune Sos inmune, Eli Recuerda No quiero tener que dispararte en la cara Que soy inmune Uy, con horre ¿Cómo es que se llama el hongo? El corceps Cierto Córceps Córcerips Algo así se llama El hongo que infectó todo eso Muchas gracias por la inscripción Julián Y por actuar Cordyceps 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 El corvette Cordyceps Epa El cordyceps Es que el corvette Agueva Bueno, creo que por aquí no hay nada más Eh Quítate, boba Por acá Es por acá Es por acá Es por acá Y aquí Empleado del mes De Green Place Market Hasta el 2013 que empezó todo A ver, entremos acá Vamos a lutear bien Muchos, vamos a lutear bien Una caja fuerte En algún papel Debe estar la combinación En algún papel Juan David Muchísimas gracias Por los cuatro meses Vea manito Ya van cuatro meses Buena inversión Peli lanzando besos Muchas gracias mi amor Peli lanzando besos La buena Leer Dice Te dejé algo eficaz En la caja fuerte La combinación es la fecha En que mi buen chico Fue empleado del mes No lo vendas Ni lo regales Es para tu espalda De acuerdo Que te mejores Mina Me cago en la puta ¿Y cuál es el buen chico El empleado del mes? No me spoilén Yo lo voy a adivinar No me spoilén Dice mi buen chico Vale Esta es mujer Podría ser 0213 Solo hay tres hombres Ah, mi buen chico El perro Julio Es el mes 07 07 07 2013 Mi buen chico Un perro 07 2013 Puta, que estoy haciendo Es 2000 Es 20 13 Sí, señores Sobrebuena el chat 12 tuercas Alcohol Bueno, bien, bien Bien Bien, bien, bien Lo hizo Continuemos Es que mi buen chico Yo iba a intentar Toda la de los hombres Y había un perro ahí Claro, mi buen chico Un perro ¿Qué putas ¿Qué putas le hizo más Mi buen chico? Un perro Porque qué man Es un buen chico Ninguno Solo los perros A ver, esto aquí ¿Qué hay? Bien Pastillitas A ver ¿Qué puedo craftear Ya con las pastillitas? A ver Con las pastillitas Velocidad de movimiento En modo escucha Más 50% De movilidad Ey Eso ayuda Me lo voy a hacer Ay Igual hay que hacerlo En orden Igual hay que hacerlo En orden Vale, vale Igualmente hay que hacerlo En orden Igualmente hay que hacerlo En orden Ahórrate las pastillas Ah, ya me las gasté Me hubieran dicho antes Ya me las gasté Es que hace tú Un underp Ay 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 Chaz Chic Mierda Mierda Menos mal me guardé una botella Menos mal me guardé una botella Voy primero por este Voy primero por este Voy por este Listo No pasa nothing Es que esa nena solo pega a Rojiza No pasa nothing Vale, me queda esta perra Esa nena solo pega a Rojiza Listo Ahora si luteo Esos asquerosos ciegos me dan escalofríos Uy si marica Yo creo que los peores infectados son los chasqueadores O hay alguno No me van a decir si en ese hay peores No me van a decir Pero hasta ahora los chasqueadores son los peores No me van a spoilear Es que las cariñosas son esas Muchachos me está doliendo la garganta Si la acabo de amanecer enferma Dina No sé ustedes Pero a mí siempre que me duele la garganta Es porque voy a amanecer enferma en otro día Es que por chupar tanto Esa nena solo pega a Rojiza Me harás un regalo Dámelo ¿Qué me vas a dar mi princesita? ¿Qué mi amor? Eli Es el mejor regalo que he mandado en la vida Media de Ron muchachos Media de Ron Ah era Molotov La mierda ¿Qué pasa el chamber? ¿Media? ¿Media? ¿Quién dijo media? ¿Media? Listo Pasillitas Y por aquí adentro Escuché a un Infectado normal Uf Son muchos Son demasiados Y de hecho hay un chasqueador incluso Vale Vamos primero por este Sornerito a la gana Sornerito a la gana ¿Listo? No pasa nothing No pasa nothing No pasa nothing Murido el primero Viene la segunda Me pide leche a gritos esta de acá Esta de acá me está pidiendo leche a gritos Y se la voy a dar Y se la voy a dar Vení zapa Vení 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 Estamos cerca de la chasqueadora Vienen lo que voy a hacer Esta jugada es magistral Que hijueputa jugada ¿Si la vieron? Increíble Maravillosa jugada Muchachos Es que yo no sé cómo No sé qué acabo de hacer Soy imbécil Pelí Deme leche a mí también No, 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 no No, 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 no Toma agua panela caliente con limón y jengibre Amanece como nubes y lo toma antes de dormir Lo va a intentar Blot, muchísimas gracias Muchas gracias Blot Eres Muchas gracias Eres muy amable Gracias por 60 bits Listo Tenemos tela Vamos por este chasqueador Que me tiene Mamado Es que me dan mucho miedo Los chasqueadores Marica Los chasqueadores Me dan mucho miedo Me dan mucho miedo Los chasqueadores Es que son muy feos Es que son muy feos Por eso me dan tanto miedo Hay otro por allá atrás Acá atrás Si hay uno Aquí tiene que haber loot Voy a lootear Aquí tiene que haber un muy buen loot Aquí tiene que haber loot Aquí tiene que haber loot Igual de todo sé Ustedes escriben Tan chistoso Los chasqueadores Hacen insta kill Sí, sí, sí Yo sé Yo sé, yo sé Así era en el primer juego Los chasqueadores Hacen insta kill Por eso es que me dan tanto miedo También Que los otros Pues usted al menos Huevón les hace algo Pero los chasqueadores Hacen insta kill Bueno, creo que por aquí No hay nada No, creo que por acá No hay nada Bueno, continúo con mi camino Me queda un normal Y un chasqueador Y me da mucho más miedo El chasqueador Por lo que voy a ir primero Por el chasqueador Vamos a ir por el chasqueador Muchachos Vale, la tengo acá La tengo acá Estoy preparado Para llenarla de leche I'm ready For llenarla de leche ¿Estoy listo? ¿Qué es leche, perra? Creo que no quería leche, muchachos Creo que Creo que confundí las cosas Y no quería leche Creo que Me llenaron de leche, muchachos Me llenaron de leche Estas son las que si quieres leche Vos si quieres leche, ¿cierto? Yo te veo antojadita de leche Esa sí me recibió Esa sí quiso Esa sí quiso Esa sí quiso Bueno, ahora me queda la última ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo, Eli? ¡Eli! Esos dos meses que Eli vivió en Cali Aprendió bastante Quedó alguno vivo ¿Y por qué me descubrieron? Porque se paró enfrente de ella, huevado Bueno, a ver Voy a revisar dónde está la semana aquí atrás ¿Por qué, princesita? Los chicos no creerán cuántos serán Ah, por acá hay Bueno, ahí ve algo tirado Bueno, por acá hay balas Por aquí ve algo tirado al suelo Va, va, va Ya vamos a ir Un ladrillito Me llevo el ladrillito De acuerdo Y creo que no hay nada más ¿Cierto que no? Yo no veo nada más Yo no veo nada más de loot Los chascavores hacen cosas media raras para detectarte Pues según me explicaron en el juego pasado Es como un murciélago Por, por Ultrasonido se llama Alguna chimbada así que El sonido rebota Y ellos escuchan Y por medio del sonido Se dibujan el mapa mental de Dos mercados inteligentes Menos monstruos A los chascavores son todos menos bobos Son monstruos Son monstruos, parceros Son Son monstruos Pero para inteligente Y pelicanger Ave María Ultrasonido Ecolocalización Eso, eso Ultrasonido es otra cosa Ecolocalización Epa, epa, epa Es ecolocalización Muy bien Gracias por corregirme muchachos Es que Ustedes sí tuvieron la oportunidad Y me iban a terminar el colegio Yo no Que sí Que cualquiera El que tiene boca Se equivoca muchachos Yo también me puedo A ver, ¿por dónde es? Pongo Megamina Habla que yo no sé por dónde es Ah bueno Dijo que ya nos Bueno, vámonos Entonces vámonos de aquí Pero nos podemos ir ya Vámonos Me tengo que volver, ¿cierto? Me tengo que abrir de acá ¿O qué? Disco ultrasonido Sí, me equivoqué Que sí Que sí Que ya sé Es por acá Me devuelvo mucho ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? No sé hablar ¿Por dónde me tengo que ir? Hay una cuerda Hay una cuerda en una parte Yo no veo la cuerda ¿Dónde cae nieve? Acá Esa nena Solo pega Rojiza ¿Por dónde? Ah, por acá Ya, ya, ya La que me cuelga La lavadora mío Ya, ya, ya No se mueve Ah, no se mueve Listo Dime qué vamos a hacer Vas a lanzarme Hacia ese agujero En el techo Listo Ya, pues Preparada Y el cable es para Uy, con los random Ay Había una cuerda Vale, vale Ya, ya, ya Que le va en directo Con Visa Eh, no sé Muchachos No sé La verdad No tengo idea Bien Y ahora ya va a subir Sí, ahora ya va a subir Uy, qué inteligentes Que somos, mea Aquí voy Qué inteligencia Qué rica la chela Peli, la rompí Siento que la rompí Peli, el cordyceps Existe en la vida real Pues eso lo leí Que era Que lo que era De verdad Es que le daban las hormigas Pero, pues obviamente Eso Y aquí a que muta Y que le daban su mano Muchachos Eso es Bueno, eso decíamos Del cockpit Y pues hago Los ramos Y todo es loco No tengo la gripa porcina Y esa pirada mutó Espera, que muta el cordyceps Y nos vamos Toda la puta mierda Por aquí Bueno, vamos con Juan ¿Qué? Eh, está cayendo más nieve No, venga Vamos rápido Qué pecado los caballitos Ey, mira toda la niña Que tiene Descarada Vamos rápido Qué pecado Juan Tercero Tiene mucho frío Vámonos Es que el cordyceps Qué pecado Juan Tercero Todo tapadito de nieve Y él esperando Tan bonito Te amo Juan Tercero Eres el mejor Te amo Juan Tercero ¿Por dónde? Ah, huevas Y por aquí voy yo Boba Y si regresamos No lo lograremos Ya casi llegamos Va, va, va Metele Juan Metele Papi con huevas pues Lo sé Avanza Ah, es ella Juana 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 Metele ¿Y Dina? ¿Dina? Es ella Juana Juana Juana, no me vaya a morir Juana Juana, yo te quiero mucho Juana, por favor No te mueras Juana Juana, resiste Por favor Juana ¿Ya zapa de Dina? Marica, ¿por dónde es? Estoy andando en círculo Se me va a morir Juana Se va a morir Juana Chavales Se va a morir Juana Por acá, por acá, por acá ¿Dónde estás? No lo sé Sí Ya, 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 ya Vamos Por aquí ¿A dónde vamos? Sí, ahí se acaba el juego, Peli Juana, tercera, segunda, MVP No, Juana, MVP, chavales No voy a dejar el caballito afuera, eso Juana entra conmigo Ay, Juanita Perdón Juana es el boss final No, qué pecado de Juanita, nena No, toda cubiertica de nieve, nena Sacudite al menos No, Juanita Bueno, vamos a pillar Pues según mi instinto Supuestamente está despejado Es que al final Eli se comía a Juan Ay, ¿qué es esto? Por Dios, qué asco ¿Escuchó algo, no? Ah, no, es Juana, es Juana Es Juana que está abullosa, nena Bueno, por aquí creo que no hay nada No veo nada de luz, no veo nada de notas No veo nada Copy center, a ver Bloqueado ¿Y por qué no lo puedo...? Bueno, pues vea, haga esto Sí, señor Somos demasiado inteligentes Muy inteligentes ¿Qué es esto? Tuercas, tuercas Ey, muy inteligente yo, huevo, no O sea, como descubrí que podía quebrar el vidrio Y meterme Qué parcero tan inteligente Tiene que ser Eugene Eugene Eugene, no que estaba chulo Ah 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 Era luciérnaga Pelin, que hemos estado jugando En modo historia En modo historia Dijo que Voló un punto de control en Denver Mató a tres soldados Y dos civiles Pero insano Dios También me dijo que Tommy y él Torturaron a un general de Fedra No lo sé No creo que Tommy haya hecho eso Pudo haber sido peor ¿Qué quieres decir? Él y Joel Lucharon para sobrevivir Después del brote Ajá A ver Diana me preguntó si baila el baile Y tocó mi brazo Arrg Estoy alucinando Qué tonta soy Dina Digo Dina Ah Yo soy tragada de Dina No 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 Esta noche fue una locura Estoy asustado Eufórica Ansio Se suelen y dormir un poco Eugene estaba en contacto con otra luciérnaga Se enteró de mí De Joel No 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 Él habría dicho algo No ¿Cómo me va a gustar esta nariz? ¿O Naomi? ¿Quién se enamora de alguien con la nariz tan grande? Continúo Continúo A ver Más Más cositas Más cárticas para la colección Chimba Chimba Uy El bombi Es que yo de ti Mi amor ¿Será que vos sos muy lindo? Marica Yo he hermoso Pa Bueno Pero yo por aquí no hay Uy Ese parte tenía Un play 3 Es un play 3 Un charted Jax Digo Jack and Daxter Ay que putas Prendelo Prendelo pues Prendelo pues Boa Prendelo y jugate Que chimba Easter eggs De buena Ay Dios mío Son Tommy y Eugene Eugene es Aquaman ¿Ok? Eugene era Aquaman Eugene era Aquaman Velo A ver Tuercas Calentadores Tiene que haber un generador En alguna parte ¿Será? Jason Momoa Si si por eso Aquaman A ver una notica Dice Eugene Te ruego que regreses a casa Las luciérnagas quieren salvar el mundo Pues Pues que lo hagan Deja que vaya entre los militares y los políticos Que desarrolle una vacuna para salvar la humanidad Tal vez algún día vivamos para ver los frutos de sus fantasías Hasta entonces nuestra hija es mi prioridad Eugene tenía una hija Gracias por el dato Ellos estarán bien sin ti Pero tu hija no Deja de preguntarme cuando vendrás No deja de preguntarme cuando vendrás a casa Y no puedo seguir mintiéndole Te extraño pero no sé cuánto tiempo más puedo soportar Regresa a casa por favor Te llamamos Claire Vale O sea que Eugene fue un agonorraqueo Abandonó a la hija Me suena a una historia familiar Eh Eh Ah el generador Bien 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 O sea que pongo un guardplay Y ahora yo puedo craftear Efectivamente A ver crafteemos chavales Dice No tengo tuercas para Dice puedo A velocidad de disparo y retroceso Mejoro o sigo guardando Es que la pistola La pistola es muy La pistola es muy Mejoro o sigo guardando tuercas Mejoro o sigo guardando Guarde 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 Listo A guardar Guardo 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 chavales Guardo Me avisan Me avisan Ahí si me pueden hacer spoilers Ahí si me pueden hacer spoilers Cuando hayan salir unas tetas Me avisan para yo verla solo Que está diciendo Dina Que hay cosas abajo Cierto Dijo ella Yo veo las teticas solo Y ustedes si no ven nada Ok Por aquí vinimos Cierto Vale Dina Y ahora que Por donde vamos Por donde va Dina Que está haciendo Dina Que está haciendo Dina Entonces la avisamos El que avisa es gay No en serio Me avisan hijos de perra Luego me banean Aquí que Ah por acá Por acá No es el calentador Eh Creo que era una rendija Cuidado Para meterme por ahí Por donde es Por donde es Nea Es que Es que Es que A peli Es que A serio Hombre Robando el aire Malparido Ey Por donde es Por donde es Podemos dejar de hablar De tetas Y me pueden decir Por donde es Bonita forma de avisar Boba Que Bueno a ver Por donde es Que no No encontré Por donde Ah Bueno Listo Que no Que van a leer La peli Muchachos No 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 me puedo hacer Banear Que hay Vamos a mirar Que Por eso No te contó Nada Ojalá Sea eso Por su bien Era tan Solitario Será un Televisor Gigante Que no Quería Compartir Eh Ok Dígame Por favor Que no van a Tijerear Que me Banea Marihuana Era Varetero Yo No sé Cómo es la Marihuana Yo simplemente Lo asumí Yo dije Marica Desde que eso Estás en Escondido Tienes que hacer Matas de Marihuana O sea Yo no sé Cómo es la Marihuana Yo lo asumí Listo No le manden Clip a mi Mamá Por favor Gracias Adiviné Yo adiviné Yo adiviné Yo adiviné A ver Se ponen a Tirar Vareta No pues Están muertas Bueno Imagino que yo Tengo que seguir Looteando Y mirando vueltas A ver Una máscara No Se piró Bombiabasi No le puedo creer No Se piró Es que Se marca Que De buena Pero inteligente Te marica Tirar a los Plones Y ahogar Un chart De arriba El que diga Primer mensaje Y encima Decir Primer mensaje Diga un spoiler Van de por vida Espeño Bane uno Por acá Vea Primera intervención Tan Un spoiler Méndez Lo siento Baneado de por vida Voy a chimbear Otro canal Bo hijo de puta Que llega Primer mensaje Hola peli Vengo de youtube Hola peli Como estas Soy nuevo Bienvenido O sea Un spoiler Coma mucha Mierda Ay son porros Si son Ahorita pongo ahí Ahorita pongo ahí La hierba expira Ey la hierba expira Algún marihuanero en el chat Algún marihuanero en el chat Que me diga Si la hierba tiene fecha de vencimiento Dina Uy crey que me iba a mostrar las setas Bueno Esta Si Va a poner más 18 en el título de una vez Más 18 Ah Al diablo Ey Que diablos Te sucede Lo abrí O no Huele bien Digo Estaremos atrapadas un rato ¿No? Eli Vos querías Totalmente Ella quiere No ronques No es momento de roncar Es momento de tirar vareta Y Arepear Asele ¿Puedo preguntarte algo? Obvio No lo sé ¿Qué cosa? Dime Del 1 al 10 El 1 Sería Una porquería Si Y el 10 Maravilloso Si Pero pregunte pues mi amor Y como se muerde los labios Como puntuarías Nuestro beso de anoche ¿Por qué seguimos hablando de eso? Dijiste que fue un error ¿Yo dije eso? ¿Qué estás haciendo? Te pedí que puntuaras el beso Y ahí es cuando Eli dice No, no me acuerdo Otra vez Esa es vieja Eli Esa le hizo mi abuelo a mi abuela No lo sé 15 hijos tuvieron Eli Esa es vieja Por eso tienes que decir No me acuerdo Y te recuerda el beso ¿Qué diría que eres? Seis No, la dejo perder Aguevada No ¿Cómo la? Sí, pero Seis Oh ¿Qué? La dejo perder No lo creo Eres desesperante Mira quien habla Haces que prefieras salir Y quedarme en esa bendición Acérquese Acérquese Nadie te detiene ¡Viene sexto! Espero que este sea mejor que seis Cuidadito Cuidadito ¿A qué hora empelotan? ¿A qué hora empelotan? Muchachos W por Eli W por Eli W Al menos alguien en este chat Al menos alguien en este directo Si culea Y es Eli W Bueno, regresamos con Abby Ahora estamos yendo ¡Ay! ¡Ush! Estamos siguiendo las huellas De los callaos Y las huellas van por aquí Derecho ¡Ay, santo Dios! ¡Son muchos! ¡Gonorrea! ¡Uf! Mira, son demasiados Bueno, ¡corra! 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 ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¿Cuántos son? ¡Son muchos! ¡Son demasiados! ¡Ay, ay! Corra rápido, corre rápido ¡Gonorrea, gonorrea, gonorrea! ¡Ay, Abby, Abby, Abby! ¡Pues por acá! ¿Si voy bien? No, no sé si voy bien, gonorrea Supongamos que sí ¡Hijo de puta! ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¿Por dónde? 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 ¡Aja! ¿Por dónde? ¿Cuál derecha, malparidos? ¿Cuál derecha? ¿Por cuál derecha? Por acá ¡Era izquierda! ¡Era izquierda! ¡Estúpidos! Por la derecha ¡Era izquierda! ¡Hueva! ¡Por la derecha! ¿Por aquí? ¡Aja! ¡Vamos a pirámide con un zapato! ¡Vamos a salirme con un zapato! ¡Es Joel! ¡Le encontramos reemplazo a Eli! ¡Bien! ¡Por aquí, vamos! ¡Por grosera, por grosera Eli! ¡Pues qué te digo! ¡No te puedo decir! ¡Están spoileando! ¡En serio están spoileando! ¡No se me ocurre nada, mi hijo! ¡Hay que advertirles a todos y regresar con un equipo de limpieza! ¡Oye, ¿tienes un armado? ¡Sí! ¡Sí, esas! ¡Maldita sea! ¡Esos de las armas están por todos lados! ¡Ay, culurría! ¡Hacia la puerta! ¡Ay! ¡Eso! ¡Por la puerta, por la puerta! ¡Era una! ¡Tenía una zorra acá! ¡Tenía una zorra acá! ¡Venga pues! ¡Venga pues! ¡Venga pues! ¡Papi, ve la esquivo! ¡El asquivo! ¡El asquivo! ¡Ay! 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 ¡Joyle, ayúdame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, estoy muerto! ¡Es rico de puta! ¡Cáime, mata! ¡Ya! ¡Soy curado, soy curado! ¿Y si nos vamos en el metrocable? ¡Ah, por la ventana! Pues, yo iba a decir que tiráramos metrocable, pero bueno. ¡Hay que empujar eso al carro! ¡Ah! ¡Relajar, relajar, relajar! ¡Medellín reference! ¡Llevala, llévala, llévala, llévala! ¡Qué buen tatío! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Ey! ¡Eso es demasiado insano! ¡Mira puntería! ¡Un chasqueador! ¡¿Dónde, colorrea?! ¡Un chasqueador, colorrea! ¡Ah! ¡Ya lo vi, colorrea! ¡Ya lo vi, colorrea! ¡Ya lo vi, colorrea! ¡Eso es el cifra! ¡Mira! ¡Mira! ¡Listo! ¡Quítate! ¡Belísimo! ¡Siga, siga ahí, papi! ¡Siga, siga! ¡¿Quieres que lo haga yo?! ¡Yo lo hago! ¡Tú encérgate de los infectados! ¡Detrás de mí! ¡Con la acción! ¡Escoge el vertebra de ascender! ¡Papi, ayer ganamos! ¡Espera, espera, pero ayer ganamos! ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Hue puta! ¡Abi! ¡Abi! ¡Me está abriendo la garganta de tanto gritar! ¡Me está abriendo la garganta de tanto gritar! ¡Ya se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto! ¡Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto! ¡Joel! ¡Hue puta! ¡Hijo de puta! ¡Por la ventana! ¡Vamos! ¡Uy, Dios mío! ¡Me salvé por poquito, Nea! ¡Me salvé por poquito, Nea! ¡Uf! ¡Te tengo! ¡Me salvé por nada! ¡Ey, sigan spoileando, sigan spoileando, sigan spoileando con horas y verán como lo tengo en modo suscriptores! ¡Vamos! ¡Sigan spoileando, mamagüeos y verán! ¡A las puertas! ¡Por aquí, vamos! ¡Joel! ¡Bien! ¡Soy Tommy! ¡Él es Joel! ¿Cómo te llamas? ¡Abi! ¡Abi! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡No resistiré! ¿Y si corremos? ¡Pues no sé! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Los caballos no podrán llegar tan lejos! ¡Están en una mansión al norte! ¡Está cercada! ¡Aseguramos el perímetro! ¡Es el lugar de Baldwin! ¡Podría funcionar! ¡Muy bien! ¡Abriré la puerta! ¡Es que se va a venir algo antes! ¡Lo dejo! ¡Vamos! ¡Monti, las fue el prank! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, Monty! ¡Uy, que no vaya a morir Juan Segundo! ¡Por favor! ¡Que no vaya a morir Juan Segundo! Después lo más es aquí que nosotros. Solo me dijo que si va a venir algo y ya. Déjelo así, déjelo así. Gracias por el prank, Monty. ¡Arepearon! Cuando tenía doce, encontré una patineta. ¡Arepearon! Nada, me voló mucho la garganta. Y se quebró justo debajo de mí. Espera, ¿y la cicatriz? Caí en mi cuchillo. La cicatriz fue una cesárea, no me digan mentiras. Eso fue una cesárea. Ok. Él hiciste un tatuaje. La quemadura química. Me la hice yo. ¿Por qué? ¡Adicta a la tinta! Para cubrir una mordida. Aquí mismo. Ella no sabe que es inmune. Un infectado me atrapó cuando tenía catorce. Y descubrí que soy inmune. Y sanó con un anillo horrible de marcas de dientes y quistes y... ¡Au! ¡Jódete! ¡Oye! ¡Otra vez! La historia tenía que ser real. Es una maldita historia real. ¿Quieres una mordida? ¿Se la van a dar? ¿Jessie? ¿Jessie? Quédate ahí, ¿sí? ¿Estás bien? ¿Quieres esperar, por favor? ¡No! ¿Qué? Solo date vuelta. ¿Qué estás haciendo? Es una broma. ¡No! ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca afuera. ¿Es hierba? Sí, estás. ¿Qué haces aquí? Todos cuentan contigo, ¿entiendes? Esto es importante. ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joe lo aparecieron. ¿Cómo que no? Los esperamos por una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Tal vez regresaron. Sin un reemplazo imposible. ¿Qué tanto de su zona cubriste? No mucho. Hay que dividirnos. Explorar varios ángulos y la cubriremos en unas horas. No quiero que vayan solas. No sabemos qué hay ahí. Exacto. ¿Y si necesitan ayuda? Ok, yo iré al oeste. Dina puede ir al sur y tú ve al este. Pero no hagan estupideces, ¿sí? Lo vamos a separar en serio. En serio, lo vamos a separar. Que ella tan estúpida. ¡Guarden sus palas! ¡Guarden sus palas! ¡Guarden sus palas! ¡Guarden sus palas! ¡Guarden sus palmas! ¡Guarden sus palas! ¡Guarden sus palas! ¡Ahora! ¿Toda esa gente es buena o es mala? No me digan, lo vamos a ver Lo vamos a ver No, así está bien, al pasar la tormenta no los molestaremos más ¿Alguno tiene un cepillo o toalla o algo? Tienes mucha suerte No tienes idea ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? ¿Desde ayer? ¿Ayer? ¿Sí? ¿Y qué hacen por aquí? Solo vamos pasando ¿Viven cerca de aquí? Así es A unas horas por la colina Deberían acompañarnos Rebastecerse antes de partir Gracias Tengo miedo Soy Mel, por cierto Tommy ¡Ala, que están embarazo! Joe Actúan como si ya nos conocieran Tengo miedo, niña Exactamente Tengo miedo ¡¿Qué?! ¡No! ¡Márenlo! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Nora? ¿Todo bien? Sí Pónganlo contra la pared ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Puta madre! Joel Miller ¿Quién eres? Adivina ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste Y acabamos con esto? Hazlo un torniquete Hazlo ¿Quién eres esa perra, hijueputa? ¿Quién eres esa perra, hijueputa? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Fuera! 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 ¿Quién es? Anciano, estúpido Esto no será rápido ¡Jole! ¡Tommy! Tan rápido, marica Tan rápido Dos horas de juego ¡Mierda! ¿Cómo bajaré hasta ahí? ¿Quién es Abby? ¿Quién puta es la zorra? Espero que estés bien ¿Quién es esa zorra, güeyón? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Muchá bien! ¡Muchá bien! ¿Qué pasa? Joel, Tommy Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando Lo estoy escuchando, escuché los gritos Escuché los gritos Lo escuché Mierda Mierda Agárrenla Déjenme Jaten sus manos Suéltame, mierda Tierra Mira, ya estuvo Ok, suéltame Tense por muertos ¿Qué sucede? Déjalo ¿Quién es esa? Una intrusa ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie ¿Qué diablos esperaban? Hay que largarnos Antes de que se nos tiren encima Se acabó ¿Quieres lo mismo que yo, no? Acábalo Ahora Joel Levántate Mierda Joel Levántate Para, por favor Para, por favor Joel, levántate ¡No! 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 ¡Puderte, pendejo! ¡Los voy a matar! ¡No! ¿Qué haces? ¡Vaya! ¡Espisa! ¡No, no, no! ¡No! ¡Dejarlos vivos sería muy peligroso! ¡Va! ¡No! ¡Los voy a matar! ¡No! 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 ¿Cómo? Tanto que no. ¿Eli? ¿Eli? Lo siento. ¡Yessi! ¡Están aquí abajo! No. No. Yoel Miller el superviviente más badass que conocí, Peli no te vayas a encarillar coneja perra de Abby. Me da dos horas de juego, cuevón, y ya lo mataron. No, ya no tomo mi marica. Hola. Hola. Me da dos horas de juego, cuevón. ¿Puedo sentarme, por favor? Sí. María quiere asegurarse de que comas. No puede detener. No puedo ganar ni chimba con Joel, cuevón. No puedo ganar ni chimba con Joel. Reunir a los chicos necesarios para hacerlo bien sería dejar a Jackson vulnerable. ¿Entonces se saldrán con la suya? Nadie quiere eso. Sí, pero eso está pasando. ¿Y si los cazadores vuelven a atacarnos? Son tus ideas solas de ella. Es que tiene razón. Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No, no lo estaría. Claro que lo estaría, mierda. Bueno, pues no estamos seguros de que sean de Seattle. Washington libre y fuerte, eso dijiste que decían los parches. ¿Y si se robaron las chaquetas? Es... ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Mañana me iré. ¿Y si quieres venir conmigo bien? No tienes idea en lo que te estás metiendo. No conoces el tamaño del grupo, sus armas. No me interesa. No puedes disuadirme. Dame un día para hablar con María. Sí. Debe haber alguien que pueda ayudar. ¿Y si no se ve? Pues ya se me ocurrirá algo. Es que todas las aves son unas perras malparidas, hija de... Por favor. Bien. No, marica. Dos horas de juego, hueón. Y mataron a Joel. ¿Ah? Bien. No, marica. Qué aburridísimo, hueón. No, marica. Qué aburridísimo, hueón. Vuela alto, Joel. En el chat, por favor. Algo trata de venganza. Eso toca. No. 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 Porque. ые. No. No. Peli ahora es la reacción de todos al jugar bro Cara decepcionada, cara decepcionada, cara decepcionada Me interrumpen el momento Tranquilo, con el pasar del juego duele más Gracias por los 130 bits Muchas gracias muchachos, te lo agradezco Perdón, me interrumpen No, no lo voy a banear, no lo baneé, no lo baneé Muchas gracias muchachos, pero intenten donar cuando esté jugando en gameplay No en cinemáticas Quiero pasar por su casa antes de irnos Necesito recoger algo Bueno Bájale las alertas, sí, sí, ahorita les bajo Gracias blood por los 100 bits y muchas gracias Santi por los 100 bits A ver Cuando en su momento salió el juego marica Yo obviamente en Twitter estuve leyendo lo que pasó Y yo obviamente sabía que Joel iba a morir, yo me spoileé Y mucha gente lo dio marica Que porque cómo van a matar a Joel, que no sé qué Y yo creo marica que O sea, sí, qué gonorrea que hayan matado a Joel Yo qué, yo estoy muy aburrido Yo en este momento estoy muy aburrido Muy, muy aburrido Qué gonorrea Pero yo creo que por eso El juego es tan bueno marica Muy poquitos juegos marica Le llegan a uno a A generar sentimiento así, weón Por eso es bueno Muy poquitos son los juegos marica Que generan sentimientos, weón Muchísimas gracias Maricas, estoy haciendo bajo el número El volumen a las alertas Muchas gracias Valentina por el prime Muchísimas gracias Valen por el prime Pero marica, estoy muy aburrido Conorrea, estoy muy muy aburrido Bueno, matar a Joel, weón en dos Hijueputas horas de juego Nea Es una muerte realista Pana, pero fue muy rápido Es que yo siento que fue muy rápido Nea Esperen que le voy a bajar el volumen a las alertas Eh, a ver Alert box Eh Pfff Alert box Configuración general Demora de las alertas ¿Dónde sale el sonido, weón? A ver Suscripciones Yo le bajo suscripciones Volumen del sonido Lo voy a bajar más Tenémoslo ahí Donaciones No, esto va en beats Es un muchacho que le estoy bajando las alerticas Taque Para que no dejen escuchar bien el juego Listo, ahora sí Listo Uy, no, marica Qué gonorrea, Nea Pablo se ríe como una viejita, weón Uf, qué gonorrea, Nea Es increíble que un juego Produzca la sensación, marica Es que es increíble Es que es increíble Que un puto juego Lo haga sentir a uno así ¿Me hago entender? Yo creo que por eso Está en chimba Mira bruja, de buena No pude llegar a los caballos Parece que Tommy se llevó uno Y es que lo más gonorrea Es que Joel murió mal Con Eli Yo creo que es lo más gonorrea O sea, Eli estaba brava con Joel O yo no sé qué había pasado entre ellos Estaban mal Y habían que ver una película ahorita en la noche María cerró los estados Maldita sea Tommy Bueno, ya se nos ocurrirá algo Qué vuelta Un auto, un caballo o algo Ok Llegar a Seattle será mucho más difícil Entonces será más difícil Aún puedes cambiar de idea, ¿sabes? No sé No quiero que sientas que tienes que hacerlo Ya solo quiero venganza Uy Quiero coger esa perra de Abby Escuartiza la viva Tú vas Yo voy Y ya me cae bien Dina Te amo Dina Te amo Ah, qué gonorrea Me sigo sintiendo una gonorrea ¿Por qué? Marica, ya hace como 15 minutos que murio Y me sigo sintiendo una gonorrea No me cae bien Para mí por ahora me está cayendo bien No me hagan spoilers Esta era la casita de Joel No Sí, marica Mira todos los ramos que tienen Oye Lo que necesites lo conseguiré Quiero hacerlo Ok Estoy bien Vamos Estaré por aquí Gracias Mira esa foto ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No No por haber ayudado a esa malparía lo hubiera dejado morir no la guitarra todas las promesas al atardecer las dije en serio como las demás no marica yo quise que iba a ir a farrear ahorita yo dije que no Carlos, Carlos mi hermano me dije que hay pelis que vamos a celebrar vamos a celebrar algo que vamos hoy que no se que y yo si Carlos hágale marica con esta tristeza quien hijo de putas va a salir ahorita marica se bañaba se bañaba baldados de agua huevón calentaba agüita ahí porque le daba miedo el agua fría y se bañaba baldaditos de agua caliente no como le digo a mi mamá que no puedo volver al colegio porque murió Joel y Joel hacía las guitarras Joel hizo la guitarra que me dio peli cuando subes la primera parte de youtube pasado mañana esa fue la con la con la que nos conocimos cierto hizo doler a mierda pero Pablo es para allá riende como una bruja y yo aquí estoy que lloro huevón ah 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 ¿Todo está bien? Busqué la foto con Sara Sí, sí, me la voy a llevar Voy a llevar la foto con Sara ¿Dónde está? Dale aquí Uy, no, marica No, no me la puedo llevar Creía que me la podía llevar No, no me la podía llevar Es que porque volví al papá Bueno, voy a dar un dedina No hay nada más aquí arriba que para No, creo que no Bajo un dedina Es que te la sobas, pero dijo el Mundial de Argentina Al menos me quedé con... Sí, al menos me quedé... Yo me quedé con el reloj Yo me quedé con el reloj, ¿cierto? No es María Hoy hace así, Arl Quisiera olvidarlo, pero no puedo Tengo que hacer justicia Él intentará seguirme Deténla Quítale las armas Encierra a los caballos Enciérrala a ella Tommy se fue solo ¡Tommy se fue solo! Va a hacer que lo maten Debió llevarme con él Debiste darnos un grupo para perseguirlos Ojalá pudiera Me vas a encerrar Prefiero que te quedes Eso ni lo sueñas Prefiero que te quedes Pero te conozco ¿Irás con ella? Sí ¡Esa es mi novia! ¿Así que piensan esgabullirse? Eso es Sí ¿A pie? Sí Me vas a llevar a Juana Yo me llevo a Juana Ordené al establo Que les dejaran sus caballos Bien Juana va con nosotros, muchachos Juana va con nosotros Lleven municiones Gracias, María Solo Háganme un favor Traigan la nota de mi marido En una pieza, ¿sí? Claro, no me acordaba Que María era la esposa de Tommy Claro Está bien Váyanse a estar Claro, no me acordaba Perdiéndolos Manito es real Manito es un real Manito es lealtad O sea, peli Vas de fiesta ahora Que porque chulio yo El papi de fiesta ¿Sabe quién va a ir? Pelicanger no Pelicanger no está de ánimo Ahorita A mí no me huevonen la vida Día uno El cazador estaba sobre él Ahogándolo Qué putas gráficos Ah, cuando le metió el tiro Sí, sí, sí Se me acordó Entré corriendo Tomé su arma Y le disparé en el rostro ¿Cuántos años tenías? A tercio ¿Qué edad tenías en tu primer asesinato? ¿Habrás infectados? No Una persona consciente Nada fúngica Ah, qué hermoso Como se ve este juego Ese bote Se ve hermoso Es que hermoso es este juego Ah, los caníales Yo sí quiero saber No me hagan spoilers No me hagan spoilers, muchachos Me imagino que en algún punto del juego Dirán de dónde O sea Porque esa perra de Abby mató a Joel En algún punto del juego No me lo spoilen Por favor No me lo spoilen Pero yo hoy quiero saber Esa zorra de dónde Por qué puta mató a Joel Por lo menos está Juana Con nosotros Es que es porque Le comí a la mamá Me equivoqué Resulta que sí sabes A dónde vas Shard Allá vi el letrero ¿Parece tranquilo? Sí Te hace pensar en lo bien Que nos ocultamos Ya sé Es lo que me preocupa Ah, sigo Sigo aburrido Por Joel ¿A qué hora se me va a pasar La tusa Por Joel ¿A qué hora se me va a pasar La tusa Por Joel? Saludos Para las perras Checho Cuando se enoja Se ve muy guapo Para lanzando un beso Hey, Blot Tiras por los sentaditas ¿A qué hora me pasa? Es para siempre La tusa es para siempre Bueno Dejamos a Juana por acá Parqueamos a Juana ahí Vamos a ver ¿Qué es esta mondá? A ver Dice así Me cuesta mucho dormir Sigo viéndolo Y su cabeza Dina parece enferma Creo que pescó un resfriado Me siento más tranquila Con ella a mi lado Quiero hacer algo lindo Por ella Y aquí Pelikanger es el real Chicos Ahí lo tenéis en el chat Es el real Lo tenéis verificado En el chat Pelikanger es el real Muchachos Pelikanger es el real Por la autopista No sé si era de Tommy Pero no hemos visto A más personas en dos semanas Así que ojalá Si sea Los intrusos a la vista Morirán ¿Cuántos más son? ¿A cuántas personas Han matado? Bueno Continuemos entonces Me imagino que ¿Será por acá o qué? Sí Por aquí va como un hueco Dina Llegame Si es por acá Tiene pinta ¿No? No Creo que No creo que no Creo que no Creo que no O sí No mano Sigo aburrido Yo también soy Soy muy aburrido Los soldados Las tenían en Boston Soy demasiado aburrido ¿Cómo van a matar a Joel? Pero ok Entiendo Entiendo que el juego Entiendo que el juego Se haga de venganza Y es que A ver Entiendo por qué la gente Dice que no Que me da mierda de juego ¿Cómo van a matar a Joel? Pero es que marica ¿Usted no imagina las ganas Que tengo de llegar a matar A esa cerda? ¿Usted no imagina las ganas Que tengo de prender a tiro A gonorrea? Y eso lo chimba Vamos a hacer Los infectados Lo dejamos Pero Uff Soy muy aburrido por Joel Es que es lo que le digo Que chimba Que un juego Genere tantas desanciones En uno Muchas gracias Viper Por el Es Viper Es el Viper Que yo conozco El Viper Gracias Viper Mamá huevo Gracias Canto de Lambevicho Por el Prime Muchas gracias Viper Bueno por ahí está Dina Si es el Viper Es Viper Viper Quiten modo subs locas No porque están haciendo Mucho spoiler Y no quiero ningún spoiler Me están haciendo Demasiado spoiler Y no quiero Y no quiero nada de spoiler Voy a quitar el modo Suscriptores Pero si vuelven A dar spoilers Me toca volverlo a poner Marico Que no quiero nada de spoilers Zapas Yo vigilaré Mira si puedes abrir La puerta Desde el otro lado Suena bien Subí Subí Van a los sapos Si 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 O sea Hayzaki sabe Van de por vía Los que sapen Que yo no quiero gente Que le daña a uno el juego Nea Y que se lo daña A la gente del chat Que también lo está viendo Nea La gente que no La gente que no sabe Nada del juego También se lo están dañando Malparidos bobos Todos chistosos De buena se compró Un Play 5 Si vienen cositas No me lo presaron Los de Master PC Muchachos Gracias Master PC Síganlo en el Instagram Muchachos O en Arislandia Que me he perdido En los últimos 30 MN Bien bien Muchas gracias Por los sentados Y tan sos Rodney Muchachos ¿Qué te has perdido? No sabes de lo que te has perdido Rodney O bueno Si ya viste Por lo que soy todo aburrido Entonces no Te has perdido Prácticamente de nada Básicamente estamos buscando A los hijos de perra Y los vamos a matar A todos uno por uno Cuando la mate Me voy a sentir Tan bien Nea Me voy a sentir Tan bien Cuando mata a Cerda Le voy a dar piso A todos A todos A todos Les voy a dar piso Bueno a ver Cogemos alcohol Cogemos Ah yo creí que había algo más A ver que hay por acá Vamos a lutear bien Por ahí me dijeron Peli Lute bien Que porque yo no sé qué Voy a intentar lutear Lo mejor posible Esa Celis Que no Es Sandra Skins Acercar Leer Dejar Vale es como un mapa Deciarlo Listo Guardalo que eso Nos va a servir Eli Guardalo Eso que dice ahí Bueno eso no es nada importante A ver por acá Hay cosas más para lutear No creo que hay nada más Para lutear Ah sí por acá Es que no Marica es Andraskins West 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 Bien Puerta principal Norte Oeste 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 Cambio Ok a ver Pronto habrá un gran operativo Así que Isaac Quiere que busquemos Cualquier provisión Que quede en el centro Uso de combustible En el estacionamiento Del juzgado Domo Y llevar al refugio En la base del cerebro Es algo Bueno Hey Pablo Yo sé que vos estás viendo El directo Tráeme unas galleticas Al team nobel de mantequilla Por favor Se me ha ido el cruce Huevón Que vos ya terminaste Yo todavía estoy aquí Trabajando Huevón Para poder pagar Nuestra casita Y que ninguno de los dos Se muera de hambre Y tengamos un techo Donde dormir Y poder transmitir Por favor Gracias Ok Ahora que procede Muchachos Ahora que procede ¿Por dónde voy? ¿Me tengo que montar Allá arriba o qué? Ah no Un triángulo Ah vale Es un generador La nota tenía Código Spelly Si, si, si Para las puertas Ok Gracias ahí Por el consejito Tengo la nota Por acá Códigos de las puertas De los puntos de control Ahí tengo los códigos Vale, vale, vale Tengo los códigos Todos los códigos Todos los códigos Chavales Los tengo Tenemos los códigos Los códigos Se respetan No es de culo Ni teta A ver yo con este ladrillito Y Eso lo conectamos ¿A dónde? Eso lo enchufamos ¿Dónde? No puedo correr más Ah aquí Aquí Yo soy bobo Ya puedo permabanear La uno Papi Es que el que Spoiler permabande Por vida Peli Vio lo que organizó Jordi Wilde Nada No lo pude ver Porque cuando estaba en eso Estaba en el gimnasio Mea Cuando empezó Las peleas de Jordi Estaba en el gimnasio Subieron chimbas Subo melo El evento de Jordi Wilde Subo melo ¿Dónde? Ah lo voy a abrir Lo voy a abrir a Dina ¿Qué brinche es yo? ¿No? ¿Suave? ¿En serio es suave? Y abrí la puerta Tengo que resolver esto ahora Subo melísimo Es que peli Al final Guti reía a Joel Es que al final Guti reía a Joel No era más bien Que Guti le taqué al baño A Abby Esa es la venganza Esa es la venganza Perfecta Que Guti le taqué al baño Un saludo Para las perrachechos ¿Contra dos? Hubo un man Que peleó Uy yo me tengo que ver La repetición Me la tengo que ver Peleó contra dos Y ganó Pelipase el cable Por encima de la reja Si sabes Le toca dar energía a este Si sabes Claro Si 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 Le toca dar energía Si 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 Tiene sentido Tiene sentido Le toca dar energía a ese allá Listo Si no me lo dicen marica Me quedo aquí media hora Los códigos se repetan Me de culo ni teta Cambiamos el plan Pero nunca la meta Esa parte re chimba Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si es verdad Listo Vamos a abrirle a mi parcera Bueno a mi novia A mi bebé A mi princesa Ah vale Eso es main gate Ok Tenemos que ver el código Que lo tenemos justamente Esperen De la puerta principal El código es De la main gate 0512 Listo 0512 0512 0512 Eso Es que al final Total Se saca su leche Con chocolate Y sus gustos Es por ir igual Permaban Epa Hay Shaki Hay Shaki Uy Entró Juana Menos mal Entró Juana Nea Bueno Vámonos Juanita Vámonos Con Juanita Vámonos 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 Hotel Hotel Cerevena De buena Yo también creí que la puerta le iba a caer a Juana Ah si son lobos Si son lobos Los lobos Ah si los lobos de Washington Epa Algo de Washington Epa 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 Entonces si eran lobos Si eran lobos La puerta de maldita Fedra Vaya creatividad Si eran lobos Si eran lobos Vamos más cerca Y exploremos ¿Sabes el código? La nota que encontré Tiene varios Espérate 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 Yo lo pillo Este es el código Dis 2 Pero necesita energía Listo Vamos por el generador Que queda exactamente acá Yo Mario ¿Qué pasó? Café Café calientico Por Thank you Fecas Fecas que los tucanes de Washington Que yo mi monita Hermosa Mona de murió Joel Mona de murió Joel Ya me había olvidado Que se había muerto Weón ¿Por qué me acordé? Ya me había olvidado Que había muerto No prende Eso no prende Sin combustible Sin combustible Claro Maldito sea ¿Qué hacemos ahora? Mierda Pues Buscar combustible No La nota decía Que hay combustible En el estacionamiento Del juzgado Y en el domo Muy bien Estacionamiento Del juzgado Busca combustible En el estacionamiento Del juzgado Y el domo Si 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 Tiene absolutamente toda la razón ¿Cuándo Reddit Con el kumbambón? A las 9 y media No, no, no A las 9 En 20 minutos Reddit con el kumbambón Listo 20 minuticos Uff Mira este juego Hijo de puta Van a matar a Joel Huevón Dos horas de juego Uy esa Abby Le va a meter una Creo que ese es el domo No Ahí tiene que parar Ahí tiene que parar Wow A ver Vamos a ver En el mapa Donde estamos Según el mapa Ok Ok Eh Espere Dice Sharon Eh Colombia Colombia Es Street Vea pues Colombia Street Dice En que parte de Seattle Estamos No tengo ni puta idea Me voy Colombia Street Muchachos ¿Qué rayos sucedió Aquí afuera? Supongo que los militares Bombardearon Referencia a Cali ¿Por qué lo harían? Pues a veces destruyan Partes de la ciudad Que estaban Saludos Para las Verrachechos A por los bitazos Dani De más Gracias por los bitazos Dani ¿Será que acá es donde hay Gasolina? ¿Será que es acá? Distribución de combustibles Islas Ubicación en el mapa agregada Vale A ver Acá hay ¿Qué es eso? Ah Una bomba Ah no ¿Qué es eso? Sí Una bomba aturdidora Melo Melo Colombia Segundo Segundo delantero Una nota A ver Dice así Soldado Miller Tenemos información reciente Hay un escondite activo De los lobos En Spring Y la Quinta Vaya al escondite Con los soldados Disponiendo en su sector Lo antes posible Ejecuten a cualquier sospechoso Aseguren la ubicación Y esperen mi llegada Spring Y la Quinta ¿Eso en qué parte Del mapa queda? Ah bueno El y la nota sola Creí que a uno le tocaba Ir a mirar Creí que a uno le tocaba Ir a mirar Huevón Los lobos son los insanos Sí, son los lobos de Washington Eh, nosotros estamos ahí ¿Qué? Nosotros estamos acá Y se supone que está Ahí arriba Creo Bueno, no sé en qué momento Avanzamos tan rápido Pero bueno Y por ahí veo un ciervo Bueno, balitas De revólver Uh, yo me traje Yo me traje el revólver De De Me traje el revólver De Joel, ¿cierto? Obviamente Obviamente me traje El revólver de Joel Obviamente me lo traje Y voy a matar a Abby Con el revólver de Joel Perra Bueno Continuemos Por aquí hay una entrada Por aquí no hay nada ¿Será que por el otro La había entrado? A ver, voy a mirar Perdón Juana, venga Juana, devuélvase Juana, venga ¿Por acá? ¿Belly, mañana ¿A qué horas juega? Mañana Mañana hay 12 horas Mañana el directo Empieza desde mediodía Pero No sé a qué hora Voy a jugar Tengo que preparar bien El directo de mañana Para darles los horarios Y lo que voy a hacer En el 12 horas Pero mañana sábado Tenemos 12 horas Gracias por los invitazos Mañana tenemos 12 horas Pero mañana Ahorita les publico en Instagram En las historias Ahorita o mañana Les publico en Instagram El itinerario El horario Del 12 horas ¿Listo? Para que estén ahí pendientes A ver, ¿qué es esto por acá? Spoiler Igual Homicidio colectivo A su familia Bien Ahora Efectivamente Eso no solo ¿Cuál es el miedo? Ok Si me agacho en el pasto alto Es más duro que me vean Gracias, María Muchas gracias, María También puedes ahogar, muchachos También puedes ahogar Aquí yo con orrea Dije la del café ¡Oh! ¡Qué buena, Dina! Nea, yo no sé Es por qué les cae mal, Dina O sea, si es por algo que pase más adelante No me spoilen Pero A mí Dina me está cayendo bien O sea, al inicio del juego No me caía bien Porque tiene la nariz muy grande Pero Pero Me cae bien Dina Marica A ver No cualquiera Le dan las huevas Para acompañar A la pelada que le gusta A vengar al cucho Bueno, al cucho no Pero Ajá Me cae bien, Dina Son chasqueadores Creo que sí son chasqueadores Marica Dina God Dina God Muchachos Dina God A ver Vamos a arrastrar ¿Cómo que vengar? ¿Qué le pasó? Ay, Dilan 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 Véase el capítulo pasado mañana Apenas lo suba a YouTube Véaselo Por favor Véaselo Y aquí es cuando La cagué Creo que la cagué Creo que la cagué Creo que la cagué Creo que la cagué No sé qué tan Es cierto que la cagué No, creo que no la cagué Creo que no la cagué Mucho La cagué durísimo La cagué, muchachos La cagué Cuídate La cagué durísima La cagué durísima La cagué durísima La cagué ¡Dina! ¡Salgo, porfa! ¡Dina! ¡Ana, mata al chasqueador por culparse a esa fuiste de puta, hombre! ¡No! ¡Chimbada! Por culpa de perri, ¡jue puta! ¡Nada, mata al chasqueador! ¡Dá esta! ¡Mirame que ni tecese! Ya Ya, ya, ya No entiendo Si aún quedaba gente Tuvieron que despejar el lugar Tal vez no llegara uno hasta aquí W chavales, W Parcero, tan monstruo, Nea, yo no Yo soy demasiado bueno, Nea Es increíble Bueno, a ver, ¿qué? Le hago la pata gallina aquí a Dina ¿O qué? Dina, princesa ¿Me vas a ayudar ahí o qué? Ah, no, no Ah, bueno A ver, da que Eli ya está grande Yo soy huevón Eli ya alcanza Eli ya es una mujer empoderada Eso es Bueno, entramos a la iglesia Ok, en la iglesia Creo que por ahora no veo a nadie Por ahora, ¿sí o qué? Ok, el combustible Si aculear el nombre del señor Por debajo ¿Por debajo quepo? No, no quepo por debajo ¿Y qué es una sinagoga? ¿Qué es una sinagoga? ¿Qué es menora? Ah Ah ¿Se hace la iglesia? No entendí Pero arriba el machismo Es que arriba el machismo Es que arriba el machismo ¿Qué putas? Nunca te consideré una chica creyente No Pero vengo de una larga línea De sobrevivientes ¿De después de la pandemia? Sí Y de la inquisición Y el holocausto Mi familia siempre salió con vida Por poco O sea que los tataratataratatarabuelos De ella Sobrevivieron Al parcero alemán de bigote Muy parados Muy, muy parados Mis respetos Mis respetos A ver, tuercas Reddit en 10 minutos Muchachos Muchachos Vea Si algo que a mí me emputa Es la gente que me acosa ¿A cómo se me dirá? Que no hago ni mierda Pago directo Me voy a farrear Hay una escopeta en el banco Creo Ahorita miramos Ahorita miramos Bueno, acá está el combustible Y Podemos ir por arriba Sí, señor Pago directo Narizón Sinagoga Edificio destinado al culto Del judaísmo Y lugar De estudio E interpretación De la escritura Bueno, la escritura Sí, bueno Ya entendí 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 el punto Vale, tenemos combustible Está vacío Uy, verdad No Jodas Peli, cuida tus bolsillos Que Ey, ey, ey A ver Vámonos de aquí Vámonos de aquí Dina Vámonos Princesita ¿Dónde busco La primera parte Del juego? Es card La voy a subir a YouTube O sea, si te refieres Al primer juego Todavía Recizas Gracias por los Centavits Si te refieres Al primer juego Al de las sofas 1 Me lo pasé Y está completo en YouTube Y te refieres A la primera parte De este Lo voy a subir En YouTube Pasado mañana Pasado mañana Aunque voy a hablar Con el editor A ver si es capaz De tenerlo listo Para mañana Voy a hablar con él Me ayuda a tener otra perspectiva Es para canalizar la pena Para mostrar respeto Ok Es lo que sé Ok Ok Ahora ¿Ahora qué? Muchachos ¿Ahora qué? ¿Me abro? No ¿Ahora qué? Plomo ¿Dónde ¿Dónde había la escopeta? No, no, no Me dijeron que había una escopeta Por ahí Pero no No sé exactamente dónde Vele una mecánica Buenas corradas Y atras Y hundir el círculo Eso es muy útil Sirve para esquivar las balas Y ataque ¡Ah! No me sabía esa ¡Ah! No me sabía esa Muchas gracias Muchísimas gracias Que me dijo eso Bregui a subir Ah, por acá Como huevón ¿Cómo subimos? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo puta subimos acá? Sí Ah, claro Yo soy huevón Con el carrito Qué estúpido Claro Qué imbécil Con este carrito Qué tonto Con el carrito Mero tonto Yonea Está hermoso Princesito Muchas gracias Vamos a la caja De la torre metal Sí, sí, sí Ya que hay en cuenta Ya que hay en cuenta Con el carro que me pudo ahorita Sí, sí Peli Cuando no sepa el camino Busque las Las cintas ¿Cómo es las cintas Parte amarilla? Listo A ver, aquí no hay una parte amarilla Bueno, subámonos acá Subámonos acá Y subámonos acá Bueno, a ver Qué hay por acá Bueno, tuercas Me sirven Por acá Metámonos por aquí A ver Uy, qué miedo Biblia judía Eso sí lo sabía Bueno, por aquí no hay nada Creo que simplemente era para saber Que Dina Tenía una hermana En Nuevo México ¿Qué estás haciendo? Creo que puedo llegar A lo mejor ¿Qué me va a columpiar? Muy bien Hágale 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 Epa Epa ¿Y qué? ¿Cómo me suelto? Presiona X para saltar Listo No, ya llegué fácil Llegué muy breve Tarzan, el juego Tarzan De buena Tarzan Es que el pintor austriaco Con bigote Le gana ¿Qué? Me la raya A ver Mamá, ¿qué es aquí? Teniente Torres Hace 70 años Mi abuelo huyó de Alemania Con su familia Cuando comenzó la segunda guerra mundial Escapó gracias a la amabilidad Y valentía de una familia polaca Bueno, la vida da vueltas Y el ciclo continúa Esta noche mi familia Empacó sus pertenencias Y gracias a su amabilidad Nos seguiremos de esta ciudad Escoltadas por sus valientes hombres Gracias por ayudarme A preservar lo que pudimos De nuestra sinagoga Es difícil abandonar nuestro hogar Pero al final Lo que importa La gente La gente convida Lleva una pesada carga Sobre los hombros Y espero que nuestras conversaciones Nocturnas Le hayan servido con suelo Le dejo A quien banearon Sigan baneándole los spoilers Sigan baneándole los spoilers O sea, que sean spoilers reales Ahí sé que ustedes saben el juego No Lo que sean spoilers Porque a veces mucha gente dice Por ejemplo, peli Al final salen los créditos Los que sean spoilers reales Van Los que se dan por chimbear Pues no Cuando pienso en Joel Solo veo la piel abierta Mandíbulas encajadas Tripas afuera No permitiré que ella me recuerde así Prefiero morir sola Murió sola Si Dios estuvo con ella Él estuvo contigo al final Estuvo con Joel Por las cosas Yo creo que Eli Le está dando esquizofrenia Huevón Yo creo que a Eli Le está dando esquizofrenia Sigo pensando en Joel Marica Que cagada Huevón No hubo en nada Con Joel Se fue el volumen Por un momentico No Bueno, vámonos Dina, vámonos Es que al final Apare Joel Tomando cerveza Con su cucho Malparido Es que apare Joel Tomando cerveza Con su cucho Listo Podríamos recoger Algunas provisiones Antes de continuar Bueno, come on Let's go Vámonos Juanita Bueno muchachos Vamos a dejar El primer capítulo De The Last of Us Hasta aquí Listo Así que bueno muchachos Tres horitas de The Last of Us Bastante chimba Continuamos mañana En el 12 horas Listo Tres horitas de The Last of Us 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 ¡Gracias!